El torneo va a ser el 14 de junio, acá en el Complejo Nicolás Vitale. Tienen tiempo de inscribirse hasta el 7 de junio, que es este viernes, así que no se queden afuera. Estamos acá justamente terminando de ver todos los detalles para que salga de la mejor manera, así que bueno, invitar a la gente a que se sume, a que venga a ver a estos chicos que son la gran promesa del boxeo de salta. Y bueno, todos invitados. Van a ser 20 peleas ese día y aparte van a quedar bastantes chicos afuera que es del día 20, pero lo vamos a hacer durante estos meses a las peleas restantes en algún gimnasio. Ya vamos a estar informando, los profes ya saben. El torneo es para todas las escuelas de Salta Capital, ya sean municipales o no, así que están todos invitados a participar. Así que bueno, inscribirse. Ya tenemos más de 90 encriptos, así que estamos muy contentos por eso. Creo que hay una gran expectativa en cuanto a lo que es el torneo, que hace muchos años que no se viene haciendo. Así que bueno, recibí muy buenas críticas. Y bueno, queremos que salga de la mejor manera y lo más profesional posible. Entran al Instagram de la agencia Salta Deportes y ahí está el link del enlace que los lleva al formulario de inscripción.